Buenas noches queridos hermanos, que bueno que estamos aquí en su programa Familia Fuente de Vida, que se transmite por Televida, pero también por Vida FM 105.3. Qué bueno que estamos para compartir un programa muy interesante en el día de hoy, porque ustedes saben que estamos en la semana, última semana de mayo, y el último domingo de mayo, ustedes saben lo que se celebra, el Día de los Padres no se celebra mucho, ustedes saben como que no le dan mucha importancia al Día de los Padres, pero el de las Madres sí, usted pues está seguro que si es el de las Madres, regalos, canciones y todo, pero eso es bueno, es bueno que también lo hagamos con los padres para que, verdad, equilibremos un poco la cosa, pero el Día de las Madres se celebra, eso sí. Pero vamos a empezar, como siempre lo hacemos, con una lectura de la Palabra de Dios, que nos encontramos aquí con Eudy Valdera, que es un coordinador de nuestra pastoral, familia y vida en la zona central, así que vamos a escuchar la Palabra de Dios que nos va a proclamar Amén. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera una fe como para mover montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve, el amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, ni busca aparentar, no es orgulloso, ni actúa con bajeza, no busca sus intereses, no se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona, nunca se alegra de la injusticia y siempre se alegra de la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Que bien, ya ustedes escuchan este texto, pero ¿por qué será que viene este texto de la primera carta de San Pablo a los Corintios sobre el amor? Porque el tema que nosotros tenemos para hoy es la madre en la familia y precisamente se trata de eso porque la madre es la que trae la ternura, el amor a los hijos, a la familia y así como dice este texto, así mismo es la madre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree en bien siempre de la familia y es la que sostiene siempre la familia. Qué bonito y por eso queremos celebrar hoy el Día de las Madres en su programa Familia Fuente de Vida es el tema que tenemos para hoy y por eso, Valdera, ¿qué se puede decir de una madre? Las madres son supuestamente especiales, las madres para mí influyen mucho en la crianza de los hijos. Son las que realmente le dan los valores a los hijos, las que están llamadas a entregar el corazón, a darle las buenas costumbres y realmente siempre están acogiendo a sus hijos, son puro amor, yo diría, siempre son amor. Así es y precisamente por eso este texto. Así es que ustedes pueden estar seguros de que van a sentirse muy felices en este tema, pero quiero que también tomen su teléfono y nos llamen en la segunda parte de este tema para que nos compartan sobre sus experiencias en su familia, qué es para ustedes su madre, cuál es el papel que ha desempeñado la madre en su familia. Usted puede hablar como esposo, como hijo, como nieto, en fin, porque la madre desempeña un papel trascendental en la familia. Volvemos en un momentito con este tema, la madre en la familia. Qué bien, estamos de nuevo en su programa Familia Fuente de Vida y vamos a compartir ahora con una madre porque el tema es la madre en la familia y también con quien le hace madre, el esposo de la madre, son Prudencio, oye, oye ese nombre, Prudencio, ay María Santísima, Prudencio Ferdinand y Alexandra Paez. Qué bien, háblennos un poco de ustedes primero, de dónde vienen, cuántos hijos tienen, qué hacen en la parroquia, dónde están, de qué parroquia y todo eso. Bueno, muy buenas noches, nosotros, mi nombre es Ale, y él es Prudy, como dijo el padre, nosotros... Mejor dígamosle Prudy, para ayudarle un poquito. Para ayudarle un poquito. Nosotros nos conocimos hace 28 años, estamos casados por la iglesia, gracias a Dios, y Dios nos regaló dos divinos tesoros, una hembra y un varón, que estamos, gracias al Señor, yo creo que ha sido una bendición y también uno no se ha sacrificado, sino que le ha dado todo el amor a esos dos hijos para que sean personas de bien y que vayan a la sociedad con un rumbo derecho, como quiere todo padre, que sus hijos cuando salgan a la calle sean personas de bien, sean muchachos buenos, formados y con costumbres y valores que realmente valgan la pena y sentirse uno como padre orgullosamente bien. Qué bien, ¿y de dónde son ustedes? Bueno, yo soy de acá, de la ciudad de Santo Domingo, mi esposa salió muy pequeña de Jarabacoa, y bueno, pero luego ya creció, estudió y se formalizó todo en aquí en Santo Domingo, en la ciudad. Y bueno, sí, pertenecemos a la pastoral familiar, a la parroquia San Jerónimo. San Jerónimo. Exacto, y bueno, estamos ahí ya congregados por un gran tiempo, ya tenemos ahí en la parroquia de San Jerónimo. Qué bueno. ¡Uepa! Cuánto nos alegra, perdón, nos... Todo viene de una vez, qué bueno. Ya ustedes saben que, qué bueno que ustedes están aquí para compartir este tema de San Jerónimo. Qué bien, es una parroquia nueva, pero muy bonita. Digo nueva relativamente. Tiene varios años. Tiene ya unos cuantos años, algunos más de 10 años, como 15 años más o menos. Sí, sí, uno de 15 años. Sí, sí. Y qué bueno que ustedes están aquí para compartir este tema. Yo quisiera que ustedes nos dijeran cuál es la experiencia que ustedes tienen de la educación de sus dos hijos. Alguna gente dice, tengo una hija hembra y un hijo varón. Ok, bueno. Es imposible que sea al revés. Si es hijo, tiene que ser varón, si es hija, tiene que ser hembra. ¿Cuál es la experiencia de ustedes de la educación de sus hijos? Bueno, yo como realmente como madre, creo que una de las metas como padre, uno, darle una buena enseñanza y valores a sus hijos. Porque más hoy, como está el mundo, como está la sociedad, yo creo que uno como padre debe sentirse satisfecho de darle una buena educación, pero también costumbre. Y creo que ese ha sido el mejor legado que ellos tendrán al final de nuestras vidas, porque ahorita partimos. Y ellos también, va a llegar un tiempo que ellos tienen también que salir de la casa. O sea, y esa va a ser, ahí es que se va a demostrar que ellos realmente tienen valores y principios. Pero no ha sido difícil, porque yo creo que cuando uno pone en la mano de Dios y la Virgen, todo se puede. Todo se puede en la crianza de ellos. Y yo digo que no ha sido muy difícil, porque Dios es grande y misericordioso. Y todas las madres, con mucho amor, comprensión y sobre todo, con mucho diálogo. Porque en el hogar que no hay diálogo, o sea, se basa en el diálogo y la comunicación. Yo creo que cuando uno no se comunica con sus hijos a diario, o sea, eso hace crecer al hijo y más con confianza, darle confianza. Eso ayuda a ellos a valorar y a ser mejores personas. Qué bien, qué bien. A ver, Prudencio, ¿cuál es la experiencia suya en la educación de sus hijos? No, entendemos que la base de la familia, la base de, o decir que la base está en cómo tú educar esa educación. Nosotros como padres lo que tenemos es ese deber de educar a nuestros hijos. Aparte de que nosotros decimos que la educación no tiene precio, o sea, educar a tus hijos y tener la oportunidad de ellos de ir a un buen colegio, que uno hace este sacrificio de poder levantar a sus hijos, todo inicia desde el hogar, desde la casa. Y entendemos que al final ese va a ser el mérito que nos ganamos, o el mérito igual que se llevan ellos, de tener una buena educación de sus padres. Y al final son los frutos que uno cosecha. Entonces entendemos que nosotros, como ya tenemos ya hijos que gracias a Dios ya son mayores de edad, son profesionales, pues recibieron esa educación hoy en día, estamos viviendo esos frutos. Qué bueno, qué bueno. Yo quiero que ahora Alexandra nos hable de su experiencia como madre. Cómo se siente usted como madre en el hogar y si recibe buen trato o malo, cuidado, de prudencia de su esposo y de sus hijos. Vamos a ver, cuéntenos. No, 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 yo, para mí no tengo quejas. Gracias a Dios, Dios me ha dado dos hijos que no me puedo quejar. Tengo un varón de 27 años, graduado de ingeniería civil, y la hembra, que tiene 23, estudió licenciaturas en medio digital y comunicación social en Intel. Es maestra de ceremonia, le gusta todo esto, a ella que le gusta. Tiene mucho valor y cree mucho en Dios porque pertenece a la pastoral juvenil de la iglesia, también canta en la iglesia. O sea, yo creo que Dios me ha dado dos regalos preciosos, no me puedo quejar. Si volviera a nacer, volviera a pedirle que me dé mis dos hijos otra vez porque realmente han valido la pena. Y tienen mucha humildad porque lo he criado siempre con principios y valores. Y desde pequeño le digo un cuento que mi esposo sabe que yo siempre le decía. Yo tenía dos o tres limpiabotas que siempre me voceaban, doña, doña, ale, ale. Y yo siempre, porque el varoncito era medio mañosito para comer, y entonces yo le hacía un chocolate con pan. Y ellos subían todos los sábados a limpiar los zapatos. Y yo sentaba a los dos niños en la escalera y junto con todo. Y yo le hacía un chocolate con pan y yo le decía, ustedes ven como ellos se comen ese pan y ese chocolate. Como lo disfrutan. Como lo disfrutan. Y ustedes a veces que tienen cosas que es más de ahí, ustedes a veces se quejan. O sea, no hay por qué quejarse. Yo le decía. Y esos niños son pobres y ellos se comen su chocolate con ese gusto y ese pan. O sea, que vale la pena. Enseñarle a los niños desde chiquitos, desde que están chiquitos, la realidad de la vida. El amor y la valorar, a valorar las cosas que a través del esfuerzo de los padres nosotros les damos. A veces nos cohibimos de muchas cosas para dárselo a los hijos para que ellos tengan una buena educación. Porque como sabemos ahora mismo, pagar una educación buena no es fácil para una familia. Malas universidades, un colegio bueno para ellos no es fácil. Pero yo creo que en el caso de nosotros sí ha valido la pena. Nosotros no tenemos por qué quejarnos. Dios no ha premiado en cuanto a eso. Pero del esposo no se puede quejar tampoco. No, tampoco del esposo. Me quejo, padre. Yo le voy a preguntar eso porque usted está hablando de los hijos. De los hijos. Pero no, el esposo 100%. Claro, él ha sido mi apoyo también. Porque una cosa es, yo he criado a mis hijos porque mi esposo trabaja en el ministerio. Y siempre ha tenido que estar viajando. Y yo realmente crié a mis dos hijos, yo ahí, ahí, ahí. Siempre él estando. Él siempre estaba. Pero... De cerca o desde lejos. Pero siempre estaba. Doy tres llamadas y mi esposo podía estar fuera de viaje y lo que sea. Y siempre estaba esa llamada. Porque yo digo, donde no hay comunicación, no hay nada. Yo creo que la comunicación ha sido lo que nos ha hecho. O sea, los frutos que tenemos hoy se los debemos a la gran comunicación y la comprensión que hemos tenido como pareja y como esposo. Qué bien. Qué bien. Y Prudencio, pues, diga algo usted porque ya ve que... Bueno. Que le tiraron su piropito ahí. Que usted dice de... No, pero hablando... De esa esposa y madre que tiene en su casa. De verdad que es una heroína. Mi esposa, a través de los años, no solo que lo ha demostrado como madre, sino una mujer fajadora, una mujer que ha estado siempre pendiente, tanto de sus hijos como de mí también. Claro está. Porque la base del matrimonio es una... Dicen que detrás de un matrimonio hay una buena mujer. Claro. Hay una buena madre. Entonces, ella es la base de la familia. Ella es, digamos que como ella dice, yo siempre me... Por mi trabajo siempre he estado viajando. Por siempre la que he estado pendiente. Ya después que tuvimos los dos niños, pues, ella trató de trabajar, pero al momento se dedicó más a cuidarlos a ellos, a levantarlos, a estar pendientes de ellos, a estar pendientes de su educación, de sus colegios y de sus cosas. Y han pasado muchos años, ya como ella dijo, son 28 años ya de casados y ya con dos adolescentes o ya mayores de edad, adultos ya. Y de verdad que ahora que estamos con el tema de las madres, o sea, esta mujer es una heroína, de verdad que sí. Yo quiero que ustedes me hablen ahora de sus madres, de la casa de ustedes, cómo se sintieron con su madre, qué pueden decir ustedes de su madre, de la casa paterna y materna en que ustedes salieron. Claro, mire, en mi caso, pues, mi madre igual es una mujer muy fajadora, una mujer que desde que nosotros... Yo tengo una hermana mayor y mi madre, pues, pasamos por un divorcio. Yo tenía una edad de 7 años, mi hermana, un poco, 3 años más que yo. Y es difícil cuando ya en tu hogar, de clase media, tú has tenido de parte de tus padres ciertos beneficios, facilidades. Entonces, se da el caso que cuando hay un rompimiento así, pues, ya la madre tiene que esforzarse, sacrificarse sola y levantar sus hijos. Entonces, pasamos por esa experiencia, gracias a Dios, como le digo, una mujer muy fajadora, trabajando, luchando por la educación nuestra, por nuestros estudios y todo eso. Y finalmente, pues, se logró, pues, lo logró ella y lo logramos como familia. Nosotros llegamos a San Jerónimo ahí de muy temprana edad. Yo llegué siendo un niño a San Jerónimo. Ya tenemos más de 40 años viviendo por allí, en el sector. Y, nada, esto ha sido un sacrificio de vida. O sea, vuelvo y digo, fue mucho esfuerzo de parte de mi madre para nosotros lograr lo que somos hoy en día. Se lo agradecemos a ella. Tanto mi hermana como yo pusimos de nuestra parte también para ayudarla y echar hacia adelante, como echa toda la familia. Y, nada, y así seguimos. Es tanto así que del amor de tener una madre y una familia cerca, que nosotros nos casamos. Y yo lo que hice fue que construí arriba de la casa materna. Y ahí construimos nuestro apartamento y ahí nosotros vivimos hoy en día. O sea, que todavía se valora esto. Mi madre la tengo cerca. Y, nada, y seguimos como familia. Qué bien, qué bien. ¿Y usted qué puede decir, Alessandra? Yo, al igual que Prudy, vengo de un divorcio. O sea, mi padre y madre se separaron cuando estaba pequeña. Pero siempre mi padre estuvo presente, aunque ya está en el cielo. Muy especial para mí. Pero mi mamá siempre ha sido una batalladora. ¿Está viva su madre? Sí, mi madre sí. Gracias a Dios. Le doy gracias a él porque me dio una madre muy fajadora. Trató siempre de luchar por nosotros, por la educación. Y, sobre todo, siempre ha estado ahí en los momentos más difíciles porque los matrimonios tienen su alta y su baja. Pero siempre ha estado ahí dándonos consejos, apoyo. Siempre apoyándonos y dándonos consejos. O sea, mi madre también, como dice, era una heroína. Ha sido para él también una suegra que yo creo que no tiene porque siempre está con nosotros. Y con mi nieto, con mis dos hijos, ha sido realmente también una abuela muy especial. O sea, que lo que se dice de la suegra no aplica ahí. No aplica. No, de verdad que sí, no hay quejas. Es una señora muy especial, siempre pendiente de nosotros. Es una señora con una humildad increíble. De verdad que es tremenda. No como lo que dicen de la suegra. No, no, excelente. No hay quejas sobre eso jamás en la vida. Qué bien. Ya ustedes han escuchado realmente que el papel de una madre en la familia es fundamental. Fíjense que hoy en día, lamentablemente, tenemos muchas ausencias de las madres en los hogares. Por situación de trabajo, situación de que tienen muchas veces que estar fuera del hogar. Y eso se ha notado en la educación de los hijos hoy día. Porque a veces los hijos se educan con otras personas ajenas a su madre. Refiriéndome a la madre, porque deben estar siempre presentes, como ustedes decían, ambos padres en el hogar. Porque la presencia del padre en el hogar también es muy importante. Pero como la madre, la madre nadie lo puede sustituir. Es un papel tan fundamental en la educación de los hijos. Cuando la madre está en el hogar, los hijos sienten seguridad. Se educan bien los hijos y se educan con sanidad psicológica y espiritual. Pero cuando los padres no están en el hogar, pues los hijos, por lo general, se crían con muchos problemas psicológicos de inseguridad. Y a veces que somatizan problemas que tienen. Imagínate, nada más cualquier susto, hasta un trueno que haya. El niño puede asustarse, pero si está al lado de su madre, le da confianza. Y no tiene problemas, no crea problemas psicológicos como puede crear un niño con un susto, un miedo que haya tenido. Y la madre tiene ese papel fundamental en la familia de acompañar, de bien educar, de dar amor, de dar ternura. Y ojalá que la madre vuelva al hogar y que le dedique tiempo a los hijos. El padre también, pero que la madre nunca se aleje del hogar. Y que el mayor tiempo sea dedicado a los hijos y no a otra cosa. Porque lamentablemente si tú sales por la mañanita y vuelve en la noche, no tienes tiempo para dedicarle a tus hijos, que lo necesitan. Ojalá que eso sea así. Vamos a irnos a una pausa para que ustedes obtengan unos consejitos comerciales. Y volvemos en un momento. Saque su teléfono, 809-685-4100, para que se comunique con nosotros. Saque su teléfono, 809-685-4100, para que se comunique con nosotros. Saque su teléfono, 809-685-4100, para que se comunique con nosotros. Vuelta por aquí con ustedes. En este es su programa, Familia Fuente de Vida. Aquí con Alexandra, Prudencio, Eudi, compartiendo sobre este tema tan importante. El papel fundamental de la madre en la familia. Y yo quiero que ustedes también se comuniquen con nosotros, para que nos digan cuál es su experiencia de su madre, o de usted como madre, los hijos también, de su madre, en su familia. ¿Qué es para ustedes la madre? Y cuál ha sido su papel en su desarrollo, en su crecimiento. Así que ustedes pueden comunicarse con nosotros sobre eso. Eudi, cuéntanos algo sobre tu experiencia como hijo y como esposo también. Bueno, como esposo está fácil, porque Claudia, mi querida esposa, me ha sorprendido. Porque realmente a veces uno de las personas no se da cuenta de todas sus virtudes hasta que no la está viviendo. Entonces, ella como madre se ha entregado mucho con sus dos hijos. Tiene dos hijos totalmente anheladas con ellos. Los cuida, los asimila. O sea, ellos tienen una conexión muy grande. Y es como usted decía, de la presencia de la madre en la familia. El hombre corrige y dirige, pero la madre como que le tiembla el corazón y se conecta más fácil con el del bebé, o el niño, o el adolescente. Y hasta las comunicaciones se dan más fácil con ellos. Porque ellos, hasta las necesidades... Yo trato de ser asequible para ellos, ¿no? Y ser no muy fuerte. Pero sí siento que ellos se acercan mucho más a ella por la madre que es. Entonces, el trabajo de la madre es un trabajo que solo Dios pudo haberlo diseñado tan perfecto. Que, como usted decía, a veces hasta una caída de un niño, o un golpe, o cualquier cosa, cualquier situación que tenga, si está la madre, el niño se recupera inmediatamente. Lo disipa. Entonces, como madre Claudia, la que me tocó, excelente, gracias a Dios. Y como hijo, yo tengo 12. Somos 12 hermanos. O sea, mi mamá... Yo soy el número 14, tú tranquilo. Ah, wow. El número 14. Mi madre hizo un gran trabajo. Mi madre formó 12 hijos. Gracias a Dios todos estamos vivos. La tenemos a ella también en vida. Gracias al Señor. Una madre sumamente cariñosa. Yo fui uno de los más pequeños. Entonces, disfruté más ese cariño. Porque a lo primero, al ser tanto, se afanan más. Eso dicen los grandes. Que los grandes les tocaron los castigos más fuertes. Y las reglas más estrictas. Pero ya cuando éramos más pequeños, los más pequeños, disfrutamos mucho. Pero siempre, sí sé que a todos nos entregó su corazón. Porque todos estamos desvelados con ella. O sea, que una madre hace un gran trabajo en la familia. Ella sí logró mantener su matrimonio. Sé que bajo mucho esfuerzo. Porque, como decía Alexander, los matrimonios tienen sus altas y sus bajas. Y yo sé que ella las vivió. Pero, nuestro querido padre nos... Nuestro padre, el Señor lo mandó a buscar primero ya hace un tiempo. Y ella siguió con sus rendas. Y ha seguido con nosotros. Y tiene 28 nietos. O sea, que la doñita ha sido bendecida con tantos hijos y tantos nietos. Qué bien. Qué bien. Qué linda. Ya ustedes escuchan. Esa es una madre. Es una madre que siempre está atenta a sus hijos y a toda su familia. La madre también, como esposa, es la que mantiene normalmente el matrimonio. La que vive luchando y perdonando y aceptando. Para mantener ese matrimonio, como dicen muchas, no tirar esa cruz a rodar. Es la que mantiene normalmente la estabilidad en toda la familia. Ustedes pueden comunicarse con nosotros en el teléfono que vamos a poner en pantalla 809-685-4100. Ahí lo tienen en su pantalla. Y también los que nos siguen a través de Vida 105.3 FM pueden llamarnos 809-685-4100. Cuéntenos sus experiencias como madres, como hijos, como esposos. ¿Cuál es su experiencia en el hogar de la madre? ¿Cuál es el papel que ha desempeñado su madre o usted como madre en su hogar? Esto ayudará mucho a otras madres y a otros hijos y a toda la familia que nos sigue a través de este programa Familia Fuente de Vida. Les digo que la experiencia mía ha sido realmente fundamental, mi madre, en mi educación, en lo que yo soy hoy. Lo que yo soy hoy se lo debo a ella. Mi madre, que dicho sea de paso, tiene 101 años y nos está viendo seguro ahora en este programa. Benita Campuzano Rivera, que es la mujer más servicial que yo he conocido. Y no es porque sea mi madre. Mi madre vivía todo el tiempo ayudando a los demás. Donde había alguien enfermo, ahí iba ella. Donde era comadrona y donde había una mujer de parto en el campo, era ella que la buscaban. Bueno, y yo como era el más pequeño, o sea, el más joven, pues yo iba con ella. Siempre ella era el que andaba con ella. Metía mi ojito de vez en cuando, ustedes saben, pero a mí me sacaban de cuando ella estaba haciendo un parque. A mí me sacaban de ahí, pero a veces uno daba su brechadita y su cosa. Pero la mujer más servicial y más espiritual, devota, con una piedad tremenda. Todo eso, yo, si algo tengo de servicial, de piedad, de todo eso, se lo debo. Realmente a Dios primero, obviamente, y a mi madre, que de ella he bebido todo esto. Y su deseo y su ilusión siempre de tener un hijo sacerdote. Yo que soy el número 14, me tiraba mi chinita de vez en cuando. Ay, mira, yo quería tener un hijo sacerdote, pero mira, tal no estudió, tal ya se casó. Y imagínate, nada más lo dejaba así. El premio mayor. Y después, pues yo descubrí realmente que Dios me estaba llamando a este camino. Y todo esto se lo debo realmente a mi madre. Una mujer tremenda, vieja, pero buena. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Felicidades por ser una madre ejemplar. Ustedes pueden comunicarse con nosotros, 809-685-4100 y comunicarnos sus experiencias de su hogar. ¿Cuál es el papel que ha desempeñado su madre en el hogar o usted como madre? Ciertamente que, como ustedes han dicho ahorita, esa educación que les dan los padres a los hijos y de modo especial la madre es fundamental. Ahorita mismo estaba dialogando con unas personas, precisamente estamos en proceso allí en Divina Providencia de evaluación, de catequesis para recibir los sacramentos a algunos niños en torno a Corpus Christi, que ya viene por ahí. Y estábamos viendo eso. Los padres, algunos no van a la eucaristía, no visitan la iglesia, no viven esos valores. Y entonces los niños ahora se les da muy difícil aprenderse los contenidos de la catequesis, la doctrina. Se les da muy difícil porque es que no van, no van a la iglesia, no ven como la importancia de ellos aprenderse eso. Sin embargo, los que van normalmente a la eucaristía y disfrutan de la eucaristía, todos se lo aprenden de una vez. De una vez. Porque además de que les gusta eso, ven a sus padres y ellos mismos inclusive cuando van los niñitos pequeñitos, a mí me da una alegría tan grande porque ellos quieren comulgar desde pequeñitos. Desde pequeños, claro. Quieren comer de esos que comen sus padres y esa ilusión les lleva a prenderse todo y a tener el deseo de recibir los sacramentos y a utilizar bien los sacramentos. Porque si no es así, es muy difícil. Por eso hay que exhortarles a la familia que valoren, valoren los sacramentos y que visiten la iglesia, que se formen como padres, como madres para educar bien a sus hijos. Acerca de la educación que han recibido sus hijos en los colegios, como ustedes han visto esa educación que les han dado a sus hijos en el colegio. ¿Qué ustedes pueden decir eso? Bueno. Yo puedo decir que mis dos hijos nos sacrificamos y pudimos darle una buena educación tanto en la casa como en el colegio que elegimos. Yo soy catequista y estoy de acuerdo con usted, con lo que está pasando. O sea, los padres no nos están apoyando en eso. Estamos haciendo mucho hincapié para que los padres por lo menos vayan a la misa, que lo acompañen. Porque de nada hace que lo llevemos al catecismo, pero no lo apoyamos en la misa. O sea, no lo estamos llevando. O sea, tenemos que hacer conciencia y hacerle un llamado a todos los padres que acompañen a sus hijos realmente. Porque tenemos un templo y Dios nos lo dejó. Y si lo dejamos vacío, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, si estamos educando y estamos fortaleciendo la fe, yo creo que los padres deben acompañar a sus hijos. Y realmente, para mí ha sido de gran privilegio, de gran satisfacción y de gran ayuda. Y yo digo que Dios ha sido muy generoso conmigo. Porque un día, estando en la iglesia, preguntaron, faltaban catequistas. Y yo estaba así como, ya yo mis hijos están grandes. Y yo estaba como lejos. Y algo me decía, párate y di que tú quieres ser catequista. Y algo me empujaba. Y fue Dios. Yo sé que tuve ese llamado. Que Dios me dijo, sirve. Y yo realmente estoy agradecida. Me siento satisfecha. Y yo creo que hasta el último día de mi vida, yo seguiré siendo catequista. Con mucho amor, con mucho amor para los niños. Y cada día tratando de aprender para que ellos puedan conocer más de Dios, más de la palabra y de la madre. Que realmente la madre ha sido de mucha ayuda para nosotros. Porque yo siento que la Virgen siempre ha estado con nosotros. Y que siempre cuando nosotros acudimos a ella, ella está como madre. Porque ella también fue una madre y también pasó. Porque Jesús se le perdía también. Entonces, nosotros, como madre, a veces cuando nuestros hijos salen, él me dice a veces, duérmete. Y yo le digo, no, no me puedo dormir hasta que no llegue. Ok, tenemos una llamadita. Buenas noches. Aló, buenas. Aló. Su nombre y desde dónde nos llama. Sí, a la Milton, aquí del café. Cuéntenos. Sí, miren, yo siempre, miren, ya por ahí viene el día de la madre. Ajá. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué hay que parir a la madre? Hay como 100 canciones, como 100 canciones para el día de la madre. Y para el día de mi padre, la única que se oye es la que dice, viejo, mi querido viejo. Eso es lo que yo soy de la película de los padres. Es lo que yo soy de que padre y madre. Eso me huele a queja, eso me huele a queja. Sí, sí, la empresa está quejada. Ok, ya ustedes oyen, es una queja de un padre. Así que, señores, vamos a darle un chismas valor a los padres también, sin quitarle el valor de la madre. Porque hay que recordar, miren, madre es madre. Y eso lo dice todo. Pero no se le puede quitar el valor a los padres, que no hay madre sin padre. Totalmente. Eso es bueno saberlo. Así es. ¿Qué dicen ustedes también? No, 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 no. Los padres, digan algo. Así es, así es. Yo secundo esa llamada. Yo, eso es una de las partes mías que yo quisiera que el ministerio hiciera un día, una observación. En que el día de los padres está cayendo día de no hay clase ya. Entonces, debe hacerse, junto con la madre, la actividad de los padres. O una semana así, una semana así. Algo para que el padre sienta el agrado. ¿Dónde está el regalo que se le hace en los colegios a los padres? Yo estoy ahí también. Eso es queja. Eso y yo estamos iguales. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Su nombre y desde dónde nos llama. Buenas noches. Cuéntenos. Soy Diego. Diego, háblame de tu madre. Cuéntame. Mi madre siempre ha estado bien, correcta. La amo mucho. La felicito por el día de la madre. La amo mucho y siempre la he querido. Excelente. Gracias, Diego. Gracias por eso. Y cómo es esa educación que te da tu madre. Ese trato de tu madre. Háblanos de eso. Ya cerró, Diego. Qué bien. Gracias, Diego. Miren, un hijo llamando. Después de esa queja de ustedes. No puede dejar, padre. No, padre, pero es que el día de la madre se celebra desde que inicia el mes. Ya se está celebrando, pero el de los padres, eso es bueno. Pero es que la madre es a diario, porque nosotros estamos 100%, casi siempre 100%, día a día. Estamos siempre ahí. Uno tiene una envidia de la buena, tú sabes, porque realmente la madre, yo digo que la madre, nosotros como padres a veces cargamos una responsabilidad que a veces la tomamos como si fuera una maleta. Que la podemos dejar, que eso pasa con muchos padres que lamentablemente a veces no continúan con su responsabilidad de padre. Pero la madre tiene una mochila que no se le quita la mochila, entonces la mochila es el trabajo que lo hacen continuo. Qué bien, tenemos otra llamadita. Buenas noches. Sí, buenas noches. Su nombre y desde dónde nos llama. Buenas, hola. Cuéntanos. Yo creo que la madre, hablar de la madre es algo que es difícil hablar de la madre cuando de verdad se tiene una madre. Porque yo la mía, verdaderamente no sé cómo describirla. Así es. Porque fue una madre que fue una maestra para mí, para la familia, como una familia numerosa de hijos. Y mi madre era una maestra y era una maestra completa en todo. La madre, la madre, antes de que uno sienta el sufrimiento o algo, la madre está sintiendo. La madre siempre vive ocupándose de estos hijos que a veces no hablamos, que no queremos decir las cosas. Y ellas se dan cuenta y descubren. Y ellas llegan a un lugar o uno hasta donde tenemos que darnos cuenta que verdaderamente, mamá, solo hay una. Amén. Y esa madre, yo le exhorto a todos los que estén escuchando un programa como este. Que una madre no tiene, no hay un niño, no tiene con qué y cómo pagarle a una madre. Amén. Luchemos por cortarnos bien como mamá, porque madre solo hay una. Y como madre no hay nadie en este mundo. Amén. Gracias, querido. Muchas gracias. Ya ustedes escuchan, son todas las cosas hermosas que podemos decir de las madres. Yo les exhorto a que este domingo que celebramos el Día de las Madres, busque el mejor regalo para su madre. Pero sobre todo llénele de amor, de abrazos, de besos. Y lo mejor que usted puede hacer, el mejor regalo es portarse bien, vivir una vida para Dios, para su familia, vivir los valores. Con eso se alegra una madre. Pues yo quiero, antes de despedirnos porque ya me están haciendo más seña que un tráfico, pues le quiero decir que además de que yo estoy de cumpleaños, felicidades. ¡Felicidades, felicidades, felicidades! Además de eso, pues también decirles que el sábado 3 del mes que viene tenemos el bingo familiar en el colegio Arroyo Hondo a las 4 de la tarde. Así que vayan, compren su boletito para que puedan ganarse muchos premios para que regalen a sus madres también. Y a compartir un día de familia allí. El domingo, el sábado 3 de junio a las 4 de la tarde en el Club Arroyo Hondo. Pues gracias por todo, gracias a Prudencio, a Alexandra, a Eudi y a todos los que nos han seguido, los que nos han llamado. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches. Hasta el próximo jueves. Bueno, el próximo jueves nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.